El Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares de mi calor, sé que puede guiarme por sendas de paz Junto aguas de reposo, siempre me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque antes falle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados, sé que puede guiarme por sendas de paz Junto aguas de reposo, siempre me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque antes falle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y aunque antes falle de sombra y de muerte Y aunque antes falle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Y si señor Mi alma te alaba Y te glorifica No temeré porque tú siempre vas conmigo No temeré porque tú siempre vas conmigo ¡Gracias!